Si no pudieron hacerlo antes con toda la infraestructura que tenían, con todos los poderes que tenía el Estado, esta vez no lo va a hacer. Realmente creo que no, porque incluso ni se han terminado de construir las casas que prometieron construir en lo de Manta. Ni queriendo señorita, este país no tiene dinero, no va a poder, es por gusto, es solo propaganda, para el voto, nada más. Creo que no, porque el cuadro está bastante endeudado y no es viable tanto, ¿de dónde va a sacar tanto dinero? Yo creo que debe haber planificado para que lo diga eso, y creo que lo haya hecho ya de mucho más antes, seguramente, y bueno, habría que ver. Yo digo que sí, porque él ha estado trabajando y hasta aquí está haciendo todo bien, y yo voté por él. No. ¿Y usted cree que sí, por qué cree que no? Porque es imposible que en el tiempo que él da, las limitaciones que él pone y el tiempo que él da para las casas, lo dudo que lo construyan. Sí, sí creo eso. ¿Por qué? Porque él ha demostrado, desde la misión Manuel Espejo, estar construyendo un país mejor, y creo que sí va a apoyar a los ecuatorianos que realmente necesitamos. No, para nada, para nada. ¿Pero en qué tiempo? En cuatro años. En cuatro años, no. Eso es mentira. Bueno, realmente eso no es un poquito imposible, podría ser, ¿no? No, no puede construir, porque eso simplemente va directamente a Cuba, y en Cuba ni siquiera ya tienen edificios, tienen muchas cosas, y aquí pasó cinco meses, seis meses, un año, y no construyendo un acaso. No lo, el gobierno de ellos no lo hizo en diez años de que está Rafael Correa, no creo que lo haya ahora en cuatro años, ¿por qué no lo hicieron antes? No, no lo hicieron antes.